¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Seat Vallejo. Les salido a su asesor de ventas Eduardo Najera y en esta ocasión vengo a mostrarles este bonito modelo el cual acaba de llegar a nuestro departamento de seminuevos. Es este bonito modelo de Mazda CX-5 en su versión Signature, el cual viene muy bien equipado. Cabe mencionar que este vehículo es año modelo 2023 con tan solo 14.500 kilómetros. Ya traemos en esta versión sensores traseros y cámara 360, la cual ahorita vamos a ver. Pues como te comentaba este modelo lo tenemos disponible en nuestro inventario de seminuevos aquí en Seat Vallejo y está disponible para entrega inmediata. Podemos tomar tu auto cuenta, podemos tramitar tu crédito o en el caso de que quieras comprarlo de contado, también te podemos realizar así la venta del vehículo. Como puedes ver aquí en los interiores todavía trae los plásticos de agencia y los asientos se encuentran en muy buenas condiciones. De este lado contamos con audio Bose y el asiento del conductor es eléctrico y de memoria. Si estás buscando espacio y confort, este es el SUV ideal para ti. Como te comentaba hace un momento, tiene 14.452 kilómetros, traemos aire acondicionado de dos zonas, traemos modo sport, freno de mano eléctrico y pantalla táctil. Pues de este lado contamos con pantalla táctil, modo sport, freno de mano eléctrico y tus controles del audio. Vamos a probar la cámara para que la puedas ver. Si te das cuenta, traemos cámara trasera y cámara 360 con muy buena calidad. Pues si este modelo es de tu interés, no olvides visitarnos. Estamos aquí ubicados sobre Calzada Vallejo número 1010 en nuestras instalaciones de Seat Vallejo. O si tú estás buscando algún modelo de tu interés, algo diferente, mándanos un mensaje, contáctanos, visítanos y ven a conocer nuestro amplio inventario de Seminuevos. Pues amigos, saludos, les dejo mi número en la descripción.